¡Suscríbete al canal! Don Francisco Almedo ya se encuentra con nosotros también. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, preso y dispuesto a llevarles a usted la información, sobre todo actualizar lo que ocurre en este momento. Y la ruta del Pacífico estuvo bloqueada esta mañana por varios minutos. Los manifestantes exigen que se agilicen las investigaciones por la desaparición de tres niños. Tenemos una actualización informativa referente al bloqueo que se originó esta mañana en el kilómetro 36.5 con dirección hacia el centro del departamento de Guatemala. Estamos ubicados acá en este punto en donde ya se ha liberado el paso. Este movimiento de protesta tuvo una duración de alrededor de 30 minutos. Policía Nacional Civil, a través del diálogo, pudo hacer que las personas se retiraran de la cinta asfáltica y se colocaran en el carril auxiliar que funciona acá en este lugar. Ya la vía se encuentra completamente expedita. Y es que en un inicio platicábamos respecto al origen de este bloqueo y nos indicaban que precisamente las personas que estaban bloqueando, que estaban obstaculizando el paso pedían la agilización de una investigación en referencia a la pérdida o el extravío de tres niños. Es parte de lo que ha ocurrido. Las personas manifestantes aún se encuentran acá a un costado de la carretera. Sin embargo, ya no se está obstruyendo el paso de los vehículos. Desde luego, pues, las autoridades competentes tomarán en cuenta estas solicitudes. Y, pues, cabe destacar la presencia de la Policía Nacional Civil en este lugar. No fue necesario el uso de la fuerza. Por medio del diálogo se llegaron acuerdos para liberar esta vía, que es, pues, de las vías más importantes y transitadas en el territorio nacional. La ruta al Pacífico del bloqueo se efectuó justo en el kilómetro 36.5 con dirección hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Existió, pues, retraso por parte de algunos conductores molestos. Desde luego, con esta situación, algunos indicaban, pues, que no es la forma de hacerse escuchar. Sin embargo, pues, cada persona es libre de poder manifestar. Mientras tanto, en Tactic, Alta Verapaz, una bodega fue consumida por las llamas de un incendio. Una fumarola alertó a automovilistas que transitaban con rumbo a Cobán, Alta Verapaz, debido a que era visible a varios metros de distancia. Las llamadas a los cuerpos de socorro alertaron sobre un incendio en una bodega que almacenaba productos inflamables, como alcohol, baterías, paneles solares y similares. Todo ocurrió sobre el kilómetro 196 en Tactic, municipio del departamento antes mencionado. Para sofocar el siniestro, integrantes del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de San Juan Chamelco, Carchá, Tactic y San Miguel Tucurú trabajaron en conjunto durante varias horas. Las pérdidas que se reportaron fueron únicamente materiales, según el reporte preliminar, aunque se esperan detalles de a cuánto asciende el daño causado por el incendio estructural y las causas que lo originaron. Varias viviendas se quemaron en Livingston, en Izabal. Ligia Toleda nos amplía los detalles de lo que ha ocurrido. Así es, muchas gracias. Le estamos dando seguimiento a este tema que ocurrió ayer en un área de Livingston, Izabal. Varios vecinos resultaron afectados porque quemaron sus viviendas y ya las autoridades del Ministerio Público tienen conocimiento de este caso y están avanzando en el proceso de investigación. Para hablar de ello, nos acompaña el portavoz de esta entidad, Juan Luis Pantaleón, para que nos comparta cuáles son las acciones que están realizando ya las autoridades. Efectivamente, la Fiscalía Municipal de Livingston, al tener conocimiento del hecho, inmediatamente se apersonó al área de los Tres Cerros o el Arameo, como se le conoce, para inspeccionar el lugar y salvaguardar la vida de las personas. Derivado de esto, pues se trasladó aproximadamente a 120 personas que se encontraban en el lugar a áreas más seguras y se inició de oficio esta investigación. Actualmente está la Fiscalía Municipal de Livingston conociendo el caso. Se está trabajando para que coordinadamente se pueda trabajar con otras fiscalías y fortalecer la investigación, ¿verdad?, porque es un tema que se debe atender de manera integral, porque tiene varias aristas lo que ha sucedido, ¿verdad? Y pues también en este caso es importante mencionar que la Fiscalía anteriormente ha realizado algunas acciones de conciliación, ¿verdad?, a efecto de que esta conflictividad se pueda resolver de manera pacífica. Y también invitamos a la población a que puedan hacer uso de los mecanismos que establece la ley, ¿verdad?, que se presenten a la Fiscalía, que presenten sus denuncias y que se resuelva de la mejor manera toda situación, ¿verdad?, de la manera legal y de manera pacífica. Perfecto, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Nosotros estaremos muy pendientes de cómo está avanzando esta investigación, pero algo que ya recalcaba el vocero de esta entidad es importante la denuncia. En Puerto Quetzal se han localizado varias tulas, ya las autoridades tienen información al respecto. En el Puerto Quetzal, ubicado en el departamento de Escuinta, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil han detectado 12 paquetes de posible ilícito dentro de un barco proveniente de Ecuador. Por favor, esta dirigencia está en desarrollo de momento, ya se encuentran los agentes de la PNC, así como elementos o personal del Ministerio Público. Está con nosotros Jorge Aguilar Chinchía para que nos pueda ampliar sobre esta información. Así es, es un trabajo que realiza la Policía Nacional Civil de Inspección. Esto se realiza diariamente por parte de las autoridades de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil, tanto en Puerto Quetzal como en Santo Tomás de Castilla, con la finalidad de evitar y de ubicar este tipo de situaciones inmediatamente que ingresen a Guatemala, situaciones que son ilícitas, como droga. Ahora, la Policía Nacional Civil reporta que ha ubicado en un barco proveniente de Ecuador que tiene como destino final un puerto en México. Acá en Puerto Quetzal se ha logrado ubicar específicamente este barco que contiene en su interior varios, en este caso como bultos, como que tienen en su interior paquetes que son presuntamente algún tipo de situación ilícita. El trabajo es muy importante por parte de la Policía Nacional Civil. Ya se hizo la coordinación con el Ministerio Público para hacer la contabilización y luego la PNC también realizará la prueba de campo para determinar si es algún tipo de ilícito como droga o otra situación que sea ilegal. Importante es el trabajo de la Policía Nacional Civil en este sector del área de Puerto Quetzal. Juan Carlos Calderón, en cámara, soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Bueno, y de esta forma le damos a usted las gracias por su precedencia y finalicemos esta emisión de Telediario al Mediodía. Compañeras, buena tarde. Buenas tardes, don Francisco. Y por supuesto, la invitación está hecha para que mañana también nos sintonice. Buen provecho. Buen provecho y claro que sí, le esperamos mañana a las 12 del mediodía. Nos vemos. ¡Gracias!